Hola amigas y amigos, sean bienvenidos una vez más a Universo Mir 4. Vamos a empezar a resolver el misterio del libro perdido del culto demoníaco. Vamos a empezar con el primer pergamino, que es el dueño del anillo. Lo abrimos aquí, pues nos da unas pistas que son tres en total. La primera ya la completé, pero se me jugué sin querer queriendo. Pero si no la tienes solucionada, pues les voy a dar una indicación de dónde se soluciona. La historia de este pergamino se desenvuelve en lo que es en llanura bestia viperina, y también en valle serpiente. Así que la primera pista está en llanura bestia viperina. Nos vamos a dirigir allá y voy a indicarles dónde se solucionó esta primera pista. Vamos a ir al mapa F10, mapa mundial, vamos a zona de valle serpiente y vamos acá abajito que es llanura bestia viperina. Al ingresar acá, tenemos que dirigirnos a este jefe que está acá, al jefe Trotamundos Yongik. Le vamos a ir a viaje rápido. Esa primera pista se me solucionó automáticamente porque en este punto aquí, hacia donde está Masio Pak, sale una flor verde. Y uno se acerca allá y la historia empieza. Cuando empieza la historia, se da un combate con unos demonios que están aquí alrededor. Y así se habilita la segunda pista, que es donde estoy ahora. Para la segunda pista, tenemos que matar 50 monstruos en el mismo mapa, llanura bestia viperina. Pero vamos a dirigirnos a esta parte de acá. Así que la vamos a elegir y vamos a darle a ir. Una vez aquí, pues activamos el modo combate. Ya hemos completado los 50 monstruos acá. Ahora, vamos a ir al pergamino del misterio y tenemos la pista 3 habilitada. La pista 3 tiene solución en el mismo mapa. Vamos a ir F10 y nos vamos a dirigir a esta zona de acá. Si gustan viajar un poco más rápido, aquí está la zona de lo que es de energía. Pueden darle aquí y viaje rápido. Estando acá, hay que recoger y revisar este cuerpo de aquí. Allí se nos habilita el siguiente paso. Es la cuarta pista. Estando ahí mismo, vamos a dar F10 y vamos a mirar que hay un pergamino. El pergamino se encuentra allá donde está Chum Sim. Vamos a hablar con ella. Y listo. Si gustan leer la historia, pues la leen. Ahora ya pasamos a la pista 5. La pista 5 la encontramos en el mismo mapa F10 y nos vamos a dirigir a este otro pergamino. Bueno, vamos a acercarnos a él y le vamos a hablar. La aceptamos. Y se nos habilita el siguiente paso. La pista 6 está ahí mismo y es al frente donde Seopak Heg. Vamos a matar lo que es tortuga planta. La tortuga planta son las que están acá. Vamos a activar el modo combate. Y tenemos que matar 15. Solo tortugas. Solo las tortugas las va a contar. Listo, la hemos completado acá. Ahora vamos a ir al pergamino del misterio. Y ya tenemos lo que es la pista 7 habilitada. Para esta pista 7 sí tenemos que viajar a otro mapa. Vamos a dar F10. Vamos a ir a zona valle de serpiente. Y vamos a ir a valle de serpiente. En valle de serpiente nos vamos a dirigir a esta parte de acá. Y allí al momento de llegar va a iniciar una historia. Ya vamos camino para allá. Ya vamos a llegar y vamos a hablar con este grupito de gente. Aquí inicia la historia. Le damos siguiente. Y se nos completó. Ya se nos habilitó la siguiente pista. Vamos a revisar el misterio y vamos en la pista número 8. En esta pista necesitamos matar a unos nefarios. Así que tenemos que regresar nuevamente a lo que es llanura bestia viperina. Tenemos que ir a esta parte de acá. La zona más rápida para ir allá es esta zona de excavación. Entonces vamos a elegirle y le vamos a dar viaje rápido. Y acá nos vamos a dirigir hacia acá arriba. Aquí vamos a activar el modo combate y vamos a matar. Listo, la hemos conseguido. No nos los cuenta, no muestra cuántos se van matando o algo como para ser necesarios. Sino simplemente dedicarse a matar ahí. Ahora vamos a ver nuestro pergamino para ver la siguiente pista que en este caso sería la 9. Estando ya con esta pista habilitada, vamos a dar a nuestro mapa y se nos habilitará un pergamino en lo que es Valle Serpiente. Dirigimos acá y vamos a ir hacia este pergamino acá. La forma más rápida para viajar acá pues sería haciendo una salida de emergencia. Y estando acá en la ciudad ya nos dirigimos hacia allá. Ya nos ha habilitado la siguiente pista. Vamos en la pista 10, son 13, ya casi terminamos. Para la pista 10, en el mismo camino a donde fuimos hace un momento, hacia acá, pero vamos a ir a esta parte bien a este fondo de aquí. Nos vamos a dirigir a esta punta inferior izquierda. Y se nos ha habilitado la siguiente pista. En este caso de la 11. Para la 11 tenemos que regresar nuevamente a la cueva. ¿A la cueva de dónde? Osa F10, zona de Valle Serpiente. Y es a la cueva de llanura bestia viperina donde estaba la diablita, a esta parte de acá. Nuevamente vamos a buscar entonces la zona de energía que es la más rápida. Y le vamos a dar viaje rápido. Acá inicia la escena nuevamente. Ahí va a hablar las dos hermanas, que es la historia como una hermana, es una pelea por tripa. Entonces ya. Bueno, ahí la enfrentamos a ella. Una vez terminada, entonces, vamos a ver el pergamino. Se nos habilita la pista. Ah, no se nos ha habilitado todavía. Para habilitarla a la 12, tenemos que hablar con Wanchin. Bueno, se puede matar aquí el personaje de una vez, pero no da la opción de hablar. Toca alejarnos un poquito. Y cuando se aleje, ya nos da la opción de hablar con Wanchin. Estamos aún en la 11. Y ahora sí, ya se nos habilitó lo que es la pista 12. Para la solución de esta pista, debemos de viajar a otro mapa. Entonces vamos a salir de aquí, F10, zona de Valle Serpiente, y vamos a ir al laberinto de Valle Serpiente, en el piso 1, y tenemos que matar este jefe de acá. El jefe de acá lo podemos ubicar en esta lista, que es el triturador Bessia Viperina. Vamos a darle viaje rápido. Y aquí debemos de matar el jefe. En este caso, pues, es esta culebrota. A la primera no funciona. Toca matarla varias veces hasta que funcione. Vamos con la siguiente ronda. Segunda vez a matarla. Bueno, tampoco es útil. Vamos a esperar al tercero. Vamos con nuestra tercera. Nos ha habilitado la última pista del misterio. Entonces, para esta pista, pues, tenemos que volver otra vez a Llanura Bessia Viperina, a la cueva. Vamos a darle F10. Vamos a darle a la llanura Bessia Viperina. Y nos vamos a dirigir a lo que es la mina de energía. Acá está el pergamino, vea. Vamos a darle viaje rápido. Y nos dirigimos hacia el pergamino. Es ella, Wanchin. Vamos a darle a hablar. 13 de 13. Ahí concluye el misterio, amigos. Vamos a recibir lo que es la recompensa de la solución del misterio, que son 20,000 de acero, 30,000 de pobre, y este anillo que nos sirve para el códice. Vamos a darle a Reclamar. Y también debemos de reclamar acá en el icono de confeti. Conclusión de misterios. Debemos reclamar en el baúl de acá. Vamos a darle a Reclamar. Y eso es todo, amigos. Espero que el tutorial y el contenido les haya sido de ayuda y de agrado. No se olviden, por favor, de comentar, de darse un like, y, por supuesto, de suscribirse. Nos vemos en una próxima. Chao.